Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Y antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí. O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde ir recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía. Y es que atención porque tenemos esta fantástica tarjeta de memoria de la marca Samsung de 128 GB por tan solo 5,58. Vemos en pantalla de 10,58 pero aplicando este cupón de descuento de aquí, que es válido para todos los usuarios, se nos va a quedar por tan solo 5,58. Un precio realmente muy bueno. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo lo podemos comprar por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace de la descripción del vídeo. Os llevará hasta aquí, le daremos donde pone comprar ahora, añadir la cesta, lo añadiremos al carrito. Introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listos. Los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós. Adiós.